Con la orden Julio Huitrago fueron condecorados los maestros Orlando Pineda y Evelyn Banegas, miembros de la Asociación de Educadores Populares, Carlos Fonseca Amador, por su incansable trabajo de educar a los iletrados durante 43 años. Los jóvenes para nosotros son un tesoro. Venimos desde 1980 con ustedes. 43 años que no han sido fáciles. Especialmente cuando nos bloquearon los televisores que venían de Cuba. Mientras Cuba nos regalaba 5.000 televisores, 5.000 VHS, medio millón de cartillas, para que nuestro pueblo aprendiera a leer, el presidente Golaño detenía ese progreso para Nicaragua. Fue un 23 de marzo de 1980 que más de 100.000 jóvenes maestros y colaboradores cubanos se organizaron y por seis meses se desplazaron por las montañas, valles y comunidades a enseñar a leer y escribir a todo el campesinado, culminando la jornada el 23 de agosto del mismo año. Los jóvenes en todos los tiempos, cuando nosotros fuimos jóvenes y seguimos siendo en la lucha, pero los jóvenes son los protagonistas, ellos son los verdaderos que merecen estos reconocimientos. La Cruzada Nacional de Alfabetización permitió reducir el índice de analfabetismo del 52 al 12.9%, por lo que el país centroamericano recibió la medalla Nadezhda Cruzkaya por parte de la UNESCO. En ese entonces, la población nicaragüense era de un poco más de 3 millones de habitantes. Muchos le llaman la gran epopeya cultural, ante Norpeña Solano Crónica TN8.